Oye, Ferchín, y apenas que le iba a pedir dinero. ¡Ey! Acá estoy. Ya se me peló. Ay, Ferchín, te veo más guapo. ¿Cómo estás, payachín? Oye, Perquita. ¿Qué pasó? Necesitarás, digo, necesito yo. ¿Qué necesitas? Que me hagas un favor. ¿Qué ocupas? Necesitarás ayudarme a mí. ¿Qué pasa? Necesito un dinerito porque no he comido. No traigo dinero, pero te puedo decir cómo puedes ganar. ¿Ah, sí? Claro. Vamos a jugar a un juego que te vas a ganar mil pesos. Nada más que no sea el del Talorento. No, 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 por supuesto que no. ¿Cuál es? Es un juego muy sencillo. Mira, ¿cómo se llama? Yo soy la abeja reina. Ah, la de los traileros. Y me siento... Yo soy la abeja reina y tú eres el zángano. ¿Yo soy qué? El zángano. Ah, sí. Entonces, es muy sencillo, es muy fácil. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ¿me traigo la silla? Sí. Permíteme tantito. Ok, perfecto. Ay, me voy a ganar mil pesitos. Permíteme tantito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Tú te vas a sentar ahí. ¿Quién es? Yo soy la abeja reina y tú eres el zángano. ¿Y luego? Entonces, yo voy a andar volando en la pradera. Sí, claro, en la pradera. De un lado para el otro. Voy a estar volando en las praderas. Y cuando me pare junto a ti, tú me vas a decir, abejita linda, abejita preciosa, dame la miel, dame la toda. Y listo. ¿Con eso me gano mil pechos? Es todo. Con eso te vas a ganar mil pesos. Pues está bien fácil. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estás preparado? Ya estoy listo. Permíteme tantito. No, no, no. La parca está bien. Son opciones de volada. Voy a decir, abejita linda, abejita preciosa. Dame la miel, dame la toda. Ahí viene volando por las praderas. Ahí viene, ahí viene. ¡Ay! Revolotea en las praderas. Ahora sí. A abejita linda, abejita preciosa. Dame la miel, dame la toda. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué traigas? Oye. ¡Ah, no, no! ¡Eso es la miel de la abeja! ¡Ah, pero así no se vale! ¿Por qué no? Pero puedes regalar por el primer menso que pase, le haces lo mismo. Y ganó mil pesos. Ganó mil pesos. Tú los hubieras ganado aquí, pero perdiste. Ah, ok. Perfecto. Ya está. ¿Ya sabes cómo? Sí, sí, sí. A ver, el primer menso que pase por aquí. Como quiera aquí. Aquí le quedo, claro. Sordo, sordo, sordo. Claro, claro. No, no va a faltar quien pase. Sí, alguien pasa ahorita. Puede pasar, Benita. Uy, nunca varé. Puede pasar, Benita. ¿Dónde te encontré? ¡Persi! ¡Ay, le qué va a hacer! ¿Cómo le va, Berchi? Qué gusto verlo. Oye, lo veo como sudado. ¿Qué está haciendo? Por la calor. La calor. La calor. ¿De qué usted? La calor. Dile ya, dile, dile. Sí, dile ya, ya, dile. Ah, que le voy a enseñar un juego. Un juego, como el que le siguió del teloreto. No, ese no, porque recuerda que quedo con hambre. Para que se gane un 10 pecho. Usted se va a ganar mil pechitos. ¡Mil pechos! Que tiene que ser muy fácil y muy sencillo. Se sienta en la suya, que la de él, y la de él, que la suya. No, 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 no. Se sienta en la suya, nada más. Siéntese nada más. Me siento aquí y luego, ¿qué más hago? Yo voy a venir por los campos de Babilonia, volando por las praderas, pasando por los del Prado, el Matehuala, el Internacional. Llego y me paro y usted me dice, dame la vial, dame la cola. ¡No, no! ¡Dame la vial, dame la cola! ¡No, no, no lo voy a dar esas cosas, ¿verdad? No, es abejita linda, abejita preciosa. Dame la vial, dame la toda. Ya está. Ahora sí. ¿Está el chinguncuy aquí o qué? ¿Lo crees que haces para tragarse? ¿Qué me tienes que decir? Dame la vial, dame la cola. Ah, pues no me dices nada, ¿verdad? No, ¿por qué también son? Ay, aquí estoy esperando con burro, ¿verdad? Me desea suerte. Suerte, suerte. Te va a ir muy bien. Bien. Échale. Sí. No me hagas reír. No me hagas reír. Se va a desesperar el cliente. ¡No, ahí va, ahí va! Dos mil pesos. Ándale. Te dije que era dame la miel, dame la toda. No, hombre, qué barro. Yo no sé qué tragaron ustedes. ¿Qué te parece? Si mejor no les pedimos cantar por acá. Sí, mucho calor aquí. ¿Cómo está? No, hombre, qué barro. Échame la botana, perro.